qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemanu46 estamos ahora sí de regreso con más modo carrera reconstruyendo a leicester city y veremos cómo nos irá el día de hoy bueno para esta ocasión tenemos solamente una regla que no podemos hacer en este juego no usar los entrenamientos para los jugadores así es básicamente tiene que crecer digamos naturalmente a lo que diga el juego y bueno a ver se voy a jugar unas cuatro campañas en este modo carrera y tenemos en el equipo a los jugadores por ejemplo está bardi didi maguire es michael todavía está jugando por el leicester city y como saben amigos es un equipo que llegó lejos en la temporada creo que es unos tres años si no me equivoco cuando tenía amares por ejemplo no es la gran dupla amares con bardi y pues como que ahora está la verdad regular o sea como que está digamos en la mitad de tabla para abajo así que vamos a ver si podemos hacer la misma otra vez campeón de la penal y a leicester city el más caro este equipo es amigos el central maguire lo pueden ver creo que potencial 85 también tenemos a bardi ahora este yo no quisiera vender a bardi pero si me llega una oferta digamos tentadora por él pues no le podría decir que no lamentablemente no así es también tenemos a didi pereira es michael tele mans que aquí no más está creo que cedido por él si no me equivoco por el monaco así es así que se irá en la campaña que viene madison chilwell barnes y así a ver para gastar tenemos amigos a ver en oficina 55 millones ahora me he dado cuenta que los que la economía de traspasos aumenta en las siguientes campañas no sé por qué de repente puede ser porque al equipo le va mejor no quizá por eso así que lo más seguro es que de repente la que en la que viene tenga 80 millones en la tercera tenga 120 y en la última tenga de repente hasta 150 millones para gastar así que bueno lo que voy a hacer esta campaña es buscar un delantero tenemos a bardi pero ya tiene 31 así que lo más seguro que es trabajar su valoración de aquí al final de la campaña así que yo pensaría gastar de repente todo lo que tengo que solamente jugador que sea de grande o de gran calidad así que pensaba de repente por ejemplo en lautaro martínez también está icardi no y así así que lo que voy a hacer esta campaña es tratar de llegar si se puede en el top 6 de la primera league con el delantero que tenemos esta campaña pero bueno yo yo opino que estaremos ya de repente mejor en la tercera y en la cuarta si debería ser ganarlo todo no con el leicester city así que amigos así veremos cómo nos irá el día de hoy en este modo carrera reconstruyendo al leicester city qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemano 46 estamos en el 2019 en este modo carrera y veremos qué hicimos el día de hoy bueno para esta campaña pichamos lo que son los traspasos por ejemplo un delantero amigos de gran calidad que es amigos mauro icardi me costó 90 millones de euros a ver cómo lo conseguí carne básicamente meto me costó por ejemplo barnes al vía real por 20 millones también este jugador al brinton a la florentina evans al arsenal mendial everton okazaki al bolsburgo fuch al southampton y así no pero bueno compramos a chon que tiene un potencial creo que 86 así es como lo dije antes compramos jugadores que acaban contrato por ejemplo becao de potencial 82 también a extra costa de potencial 86 así es amigos no totalmente gratis y también a radio del parís que acabó contrato con el parís y llegará completamente gratis al leicester city así es y en esta temporada más caros fueron comenzamos a ver más caro fue cardial city también está de lija el chelsea por 70 millones lo pueden ver alessandro al toteham también tenemos a manzuki al real madrid marcela leverkusen pizzi al leipzig tenemos a rodrigo al parís por casi 40 millones y así bueno tenemos a mendial ramari por 37 millones y también tenemos a roberto al inter de milán vamos a ver lo que es la plantilla el equipo veamos a ver lo que son las finanzas más caro es y cardio obviamente me lo pueden ver con 70 millones de valoración y potencial 89 así que icardi va a ser el delantero de futuro para este equipo que va a tener hasta el final de esta serie de estos vídeos en la cuarta campaña también tenemos a magua era pereira tileman que lamentablemente amigos se irá esta campaña ya que solamente viene préstamo del mónaco así es y bueno no están los jugadores me bajó barrio menos uno hasta ahora tiene ahora 81 y media y ya tiene 32 años y como dije antes fichamos a jugadores de la cantera me salieron tres jugadores de gran potencial y uno con un potencial digamos más o menos bueno a ver se llama o harrison de inglaterra es portero tenemos a ortiz de argentina lateral derecho también tenemos a saber a núñez central de argentina también y finalmente creo que nada más falta una más creo por aquí debe estar tenemos a palacios de perú lateral izquierdo no lo pueden ver y así quedamos en el sexto lugar creo que iremos a la europa league no estoy seguro de eso a ver ahí está así que en la siguiente campaña pichar de repente a un 10 así es un 10 para el equipo así que nada menos así nos veremos en la segunda campaña este modo carrera con el leicester existir construyendo al equipo de inglaterra y estamos de regreso en este modo carrera con el leicester city a lo que me en el 2020 ahora a ver lo que son los fichajes por ejemplo para el equipo conseguimos ya a varios jugadores el más caro fue james a estadio el real marí por 65 millones de euros por ahí más o menos lo podemos también también este vendimos a pereira united por 50 millones de euros así el compañero me salió casi el doble lo que vale su su valor no así es de pereira de potencial creo que 85 pero 50 millones la verdad que no le puse que no esa oferta no echamos también a mal con por 50 millones de el barcelona así es amigos le echamos a kim bembe de potencial 87 creo del parís por 45 vendimos a bardi por casi 30 millones de euros pero mira cuánto vale ahora solamente 10 millones amigos para bardi la verdad es una oferta que no pone que no le puede decir que no en serio te pedimos a smichael por casi 30 millones de euros perdón al forest te pedimos a slimani al fenerbahce diabate al mineiro james night elder king y así bueno este conseguimos el fichaje de nandes de uruguay creo que potencial 85 del boca juniors así es totalmente gratis el más caro fue saber fue mané con casi 90 millones al perdón al barcelona de liverpool también estar manoni al atlético de madrid por 80 millones james rodríguez pepe godín al juventus por 54 millones guau mes de gasto un dinero al juventus por godín así es óscar al dormón a ver para esta campaña también logramos amigos fichar a varios jugadores como dije antes tenemos a rodríguez y card y radio también tenemos en esta temporada a ver el más caro es hasta ahora creo que es entre card y james a lo pueden ver junto con malcom rabiot kimbenbe maguire y así el crecimiento mayor fue de harrison el portero tenemos al núñez como más 5 ortiz y palacios de la cantera quedamos en el cuarto lugar en la primera liga si queremos a la champions league en la temporada que viene y tenemos que tabla ganó amigos el liverpool por apenas un punto por encima de siete también de united y tenemos que la champions la gana juventus por 5 a 4 frente al liverpool y en europa league la ganamos 2 a 1 frente al sitio en la final así es amigos ganamos un torneo para el cester city la uefa europa league en el 2020 y nada ahora si nos veremos en la tercera campaña en el 2021 que voy a hacer en la tercera campaña básicamente ahora buscar yo pienso que un extremo izquierdo y posiblemente un lateral derecho bueno nos veremos a mí ahora sí en el 2021 en este modo carrera y estamos en la tercera campaña de este modo carrera con el acester city así es llegamos a la final de la copa de campeones ahora va a ser frente al real mar y la final así es amigos y bueno a ver en fichajes vamos a ver qué tenemos en esta campaña el más caro fue suble por casi 70 millones de euros de el bayern munich también tenemos a magua y que lo vendimos por 60 millones al tottenham así es y solamente vale 30 millones de euros prácticamente duplicamos su valor no así es también compramos a el holandés steven berwin de potencial 88 también compramos del real madrid a van bisaca lateral de 86 de potencial por 30 millones por 30 millones también compramos a jakimi del real madrid también por 29 millones el más caro de esta campaña fue marquinhos 80 millones su lee javier sal valencia tiene más juventus ya negal real madrid por 62 millones guau man la wire y así no militao al dormund por 56 y se va a o sal milan por 55 millones de euros junto con agüero a la juventus por 50 millones a ver cómo nos irá esta campaña amigos en la final de la copa de campeones ahí tenemos a esta cosca van bisaca su ley kim bembe chihuel didi rabió rodríguez y card y malcom y berwin veamos tenemos en el real asensio la simulación veamos compañeros a ver la final de la copa de campeones cómo nos irá el día de hoy en el 2021 el real tiene a courtois carvajal manolas varán mendicá se miro isco cross volan básquet y asensio también está ramos mariano de suplentes gol de berwin 1 a 0 seleccionó van bisaca por dios entró ortiz el canterano en la final de la copa de campeones vamos a ver amigos empató mayoral suplementarios a ver salí card y borre y anacho el gol de y anacho 2 a 1 y tenemos que ganamos en suplementar 2 a 1 frente a un real madrid así es amigos la final de la copa de campeones logramos la primer league en empate pero lo ganamos por diferencia de goles al united con 75 puntos tenemos que más caro y sicardi con 70 millones suele malcom rodríguez berwin y radio atributos el que mejoró más fue los canteranos si no me equivoco vamos a ver tenemos a harrison con más 5 cortis con más 4 núñez con más 4 y también este jugador palacios con más 2 bueno así que nos veremos en la última campaña de este modo carrera ya conseguimos una europa league una champions league y también la primera league en la tercera campaña de este modo carrera con el leicester city de construyendo a este equipo veamos qué tal amigos llegamos ahora sí al final de este vídeo en el 2022 en este modo carrera con el leicester city y tenemos otra final de la copa de campeones y otra de frente al real madrid pero bueno a ver en esta campaña que hicimos ya prácticamente el equipo está completo según lo que veo aquí tenemos a estracosca van de saca screen y arkin bembe jaquín y los elzo agua rodríguez malcom y card y amigos te compramos a vinicius júnior ahora como lo hice básicamente porque me dieron bastante dinero o sea que tenía unos si no me equivoco 150 millones para gastar así que nada pero también o sea me hicieron ofertas la verdad super buenas por mis jugadores a ver comenzamos el más caro fue entre comidas fue screener que más o menos valía entre unos 85 millones pero le tuve que poner un jugador más para que encontrar solamente 90 millones también el villarreal pagó 100 millones por niplas suele así es así que este la verdad no le puede decir que no lamentablemente no lo vendía suele y compré a screener de potencial 93 bueno también compramos a los celso así es por apenas 70 millones de euros y también a richarlison ya que querió un delantero que sea digamos el suplete icardi básicamente no así es fichamos a ahogar por apenas 55 millones y ahora vale 80 como lo conseguí barato básicamente porque terminada contrato esta temporada así que bueno me lo dieron casi gratis no así es por 55 millones tenemos a vinicius y no por si apenas 54 millones de euros como lo conseguí barato también porque su cláusula era de solamente 55 millones y que bueno lo tiene que hacer no para para vinicio después de ser 94 te vendimos a didi al monaco por 50 millones y bueno decidimos a llenacho al everton el más caro fue bueno fuente comillas screener por 90 millones pasó jovic por fin al real madrid por 100 millones de euros también quiero comprar a jovi pero me costaba más de me pedían unos 110 millones por él así que no lo puede comprar a jovi en este modo carrera también está su lefekir por 97 millones increíble tenemos a la octava martínez al barcelona por 86 tenemos a ericsen al real madrid por 85 millones lenglet a libre por 82 a ver qué más tenemos aquí en esta lista no tenemos a morata al hoffenheim por 60 millones gómez gómez a ver jiménez a inter de milán don bell así es bueno amigos este la verdad así tiene que ser en este modo carrera o sea buscar jugadores que tengan digamos una cláusula bastante barata no ya que a veces la cp como que no lo cambia no así es y tenemos jugadores que ganan contrato en las siguientes temporadas a ver tenemos a harrison ya con 82 de valoración estaría ya prácticamente listo en la temporada que viene no pero bueno tenemos a ortiz con más tres núñez con más tres y también tenemos a palacios con más dos lateral izquierdo de perú y ahora sí comenzaremos la final de la copa de campeones frente al real madrid comenzamos curtois odrio sola manolas varán mendicas emiro valverde ericsen yovic vázquez asensio gol de aguar uno a cero a favor de leicester city también está nada roberto isco volan malo cross y chaló 3 a 1 a favor gol dos goles de richarlison en serio y lo conseguimos amigos le ganamos otra vez al real madrid por 3 a 1 doblete de richarlison así es y quedamos en el cuarto lugar esta temporada con el leicester city con 74 puntos la ganó el tottenham con 82 creo que nos dictó mucho la champions league al parecer no tenemos que el mundial de catar los grupos inglaterra dinamarca es cosi paraguay francia república checa canadá y uruguay españa irlanda australia y venezuela argentina turquilla polonia y india portugal eslovenia noruega y sudáfrica alemania grecia estados unidos egipto italia irlanda nueva zelanda costa de marfil y finalmente brasil holanda gales y camerú en el mundial amigos de este modo carrera bueno ahora sí llegamos al final de este vídeo la verdad hicimos un gran trabajo conseguimos prácticamente jugadores top de este juego no así es tenemos a estra costa le repito un poquito como que me decepcionó el lateral derecho ya que pensaba que hay que ser más este van bisacán pero bueno también tenemos grandes suplentes como harrison ben kovic nandés camion gratis madison rabiotre charlison doblete para él en la final de la copa de campeones palacios y así no bueno amigos así llegamos al final de este vídeo un saludo y hasta la próxima adiós a a a Gracias por ver el video.